El deseo de todos convertido en realidad. Tras dos años de parón, los bubilleros y visitantes acogían con entusiasmo y vitalidad las fiestas de San Miguel, lo hacían bailando y sonriéndole a la vida. Desde un arranque de fiestas con eventos deportivos, que nos dejaban momentos de ciclismo, baloncesto, pádel o tenis, entre otras tantas disciplinas, hasta eventos tan esperados por fin como la gala Villa al Villa a escena, que nos regalaban el talento de los vecinos sobre el escenario. ¡Sois todos bienvenidos! Y como la música es fundamental en cualquier festejo que se precie, no faltaron las charangas que acompañaron a las peñas hasta el esperado pregón, con su tradicional momento de fotos en el ayuntamiento. Y un cierre piromusical muy sonado. Los niños tuvieron su momento de juegos populares y diversión sin límite. También nuestros mayores, que disfrutaron de un día muy especial de orquesta con canciones de ayer, su merienda donde destacaron sus deliciosas rosquillas, y un final con alma de copla que no dejó a nadie indiferente. Por supuesto, la misa y ofrenda floral a San Miguel Arcángel, patrón de Villa al Villa, y su recorrido por las calles del municipio pusieron la nota religiosa a los festejos. El concurso de disfraces también fue del gusto de todos. Participaron niños y adultos, individual o en grupos. Se valoró la originalidad, calidad y puesta en escena de todos los participantes que mostraron su creatividad a la hora de confeccionarlos. Y remataban este despliegue de eventos, las jornadas taurinas de encierros por la zona del recorrido y suelta de reses en la plaza, que regalaron a los aficionados de la tauromaquia momentos de deleite y adrenalina pura. Y qué decir de los vermuts con charangas, de los bailes con amigos, de los encuentros y la ilusión, del gozo de vivir, de la amistad y las tradiciones mantenidas en el tiempo y en la memoria. Tanto en tan pocos días y la alegría compartida en unas fiestas de San Miguel que vuelven a ser reliquias inolvidables para el alma de los bubilleros. ¡Gracias!